Buenas tardes por decir algo. Vamos a tratar de captar el máximo de atención o de concentración que tenemos. Normalmente los entrenadores somos vampiros de concentración. Estamos pidiendo concentración, mentalización continuamente, cada entrenamiento, cada estiramiento, cada viaje, prepartido, cada charla. Pero cuando nos ponemos a tener que prestar toda nuestra atención en un clínic, pues a veces nos cuesta un poco de trabajo. Y más si las condiciones ambientales no ayudan. 38 grados, segunda sesión del clínic, público muy heterogéneo en cuanto a niveles y muchos conceptos que dan en poco tiempo, que es lo que nos pasa muchas veces a los ponentes. Bueno, agradecido a la Federación Madrileña que me haya llamado y con ganas de explicaros algunas nociones de lo que yo entiendo por defensas alternativas o lo que yo he usado en mis equipos para cambiar el ritmo o para intentar cambiar el ritmo del ataque contrario. Hoy me ha venido muy bien que Diego estuviera antes que yo, le explicaba antes porque hace poco tiempo estuve en Guadalajara dando un clínic parecido pero no igual. Entonces estuve explicando una presión un poco diferente, una zona un poco diferente, un poco con mis ideas. Siempre explicando que es para momentos puntuales, para tenerlo en nuestra caja de herramientas. Y a continuación cuando terminé yo era el primero de un clínic de ocho ponentes. Pues yo fui el primero a las 10 de la mañana, todo bien. Y el siguiente era Paco García, que acaba de ascender a Leporo con el equipo de Valladolid. Y llega Paco García, se pone aquí y dice, bueno, yo soy de la opinión de que el que no defiende bien, el que no tiene una buena defensa individual, todo lo demás no vale absolutamente para nada. Con lo cual, según yo había terminado, mi charla la tiró por tierra completamente Paco. Yo sé que Paco no lo decía por mí, pero me viene muy bien que primero haya sido la A, que Diego haya explicado lo que tienen que ser determinados fundamentos, ideas defensivas en la defensa individual. Porque yo evidentemente cuando empiezo a trabajar con mis equipos en pretemporada, cuando trabajo con niños, con niñas, Benjamines, Campus, trabajamos un 80% del tiempo, un 75% del tiempo defensa individual. Ahora, yo todavía no he entrenado a los Warriors, ni al Real Madrid. Y como yo, el 98% de la población de entrenadores de este mundo. Entonces, ¿eso qué significa? Que normalmente tienes que tener argumentos, tienes que saber por lo menos los argumentos que puedas usar cuando te enfrentas a un equipo que en teoría tiene más potencial que tú, tiene más físico, talento, entrenamiento, estatura, todo. Y para eso utilizamos las defensas alternativas, para cambiar partidos, para cambiar momentos de juego. Excepto entrenadores muy veteranos o muy seguros o muy locos, este tipo de defensas no se utilizan por periodos larguísimos. 40 minutos, 35 minutos. De hecho, por ejemplo, si conocéis la historia del baloncesto, Syracuse, con Jim Boeheim, es una de las pocas universidades, hay más, que defiende los 40 minutos en zona 2-3, 2-1-2. 40 minutos de todos los partidos de una temporada. Bueno, pues esa es su defensa troncal. Seguramente para él la defensa individual será la alternativa, ¿no? Bien, y después de esta pequeña introducción, nos vamos a poner a trabajar. Primero os quiero dar, a ver si os podéis llevar algo, ¿no? Y algo siempre suele ser, Piti, ¿con qué ejercicio podemos hacer esto? ¿Con qué metodología podemos seguir, no? Muchas veces cuando vamos a los cursos de entrenadores, lo que buscamos es algo cómodo para que luego nuestra inventiva, nuestra proactividad, como dicen ahora los modernos, nos ayude a, bueno, a poner una base, ¿no? Antes de meternos en defensas específicas, quiero deciros una cosa. Ojalá pudiéramos estar 24 segundos de cada defensa en uno contra uno, consiguiendo que no se generara ninguna ventaja. O si se generaba media ventaja, podamos recuperar, ¿vale? Y que no se necesite ninguna ayuda, ninguna finta defensiva, ninguna rotación. Para eso trabajamos. Pero como eso es una utopía, eso es una utopía, pues mucho mal o poco tiempo de cada posesión vivimos en desventaja. Siempre estoy pensando en el ámbito defensivo. Vivir en desventaja significa convivir con la desventaja. Desventaja que se puede convertir en inferioridad. Todos los que habéis jugado en algún momento de vuestra carrera como jugadores, habéis tenido el ejercicio del once. Venga un once. No, eres muy de entrenador ochentero, noventero, venga un once. Dos ahí, tres que vienen, ¿no? No tiene, ya se suele hacer, digamos, con muchas variantes, porque no hay un concepto de tres que van solos contra dos que vienen y que vienen de aquí, ¿no? Pero bueno, la base por la que quiero empezar es vivimos en inferioridad mucho tiempo de cada posesión. Queremos que nuestra defensa individual sea poco tiempo, pero como durante mucho tiempo incluso las mejores defensas tienen que vivir en inferioridad, en desventaja, entonces por eso trabajamos primero la base y luego vamos a empezar a ver distintas defensas. Iré poniendo ejemplos de la NBA. Me gusta más el baloncesto FIBA, pero no por eso tengo una crítica exacerbada hacia la NBA. He trabajado este año más o he visto más partidos, he cortado más partidos de la NBA, tengo un conocimiento un poquito superior esta temporada de las tendencias que hay en el baloncesto NBA. Aún así, el baloncesto FIBA termina siendo un poquito más rico por las reglas de la defensa americana para nosotros como entrenadores. Soy un poco pesado con esto, porque me suelo encontrar con este tipo de situaciones en redes sociales, contacto con entrenadores más jóvenes. La NBA tiene su riqueza táctica, pero es diferente completamente. Yo os recomendaría que no odiarais ningún baloncesto. O sea, que fuerais capaces de coger de aquí, de aquí, porque el que diga que el baloncesto FIBA es superior completamente en todos los aspectos a la NBA, sabéis que se equivoca. Y si no, nos podemos poner un... Voy a decir dos equipos que no sean muy polémicos que los diga, podemos poner un Lobos-Cantabria-Cáceres, son dos equipos que ya hace tiempo que no están en la CB, lo ponemos y empezamos a ver un partido en el cual lo miramos sin pasión de espectador, sin pasión de entrenador, pero con objetividad. Y hay un momento en el que si no estáis cortando el partido, no estáis viendo nada, os vais a aburrir, porque en el baloncesto FIBA, por mucho que creamos que es muy rico tácticamente, hay partidos en los que no se saca nada. Este año yo he hecho partidos de ACB, un equipo 60 puntos en casa, el otro 78, y en serio, tácticamente yo no he encontrado nada o muy poco que me pudiera ayudar. Por lo cual, iré poniendo ejemplos NBA, sobre todo de defensa, que es un poco lo que venimos a trabajar. Bien, la base, vivir en inferioridad. Cuatro de rayas, a jugar. ¿Vosotras dos sentáis? ¿Otras dos? ¿No? ¿Vosotras dos sentáis? ¿Otras dos? Una ahí, otra aquí. Delante, delante del cono. Bien, explicamos muy rápido. Ellas ya lo saben. Tienen 13 segundos. 13 segundos. Les quito 7 segundos de subir la bola, 7-8 segundos de colocarse aquí, y 3 segundos del final de posesión, que terminas tirando 3-2 segundos antes. En los 13 segundos restantes, es la posesión que vamos a jugar. Y ellas se tienen que pasar el balón entre las cuatro, delante del cono, porfa. Delante. No se pueden desposicionar de su puerta. No se pueden pasar el balón bombeado. ¿De acuerdo? Y van a estar con los pies siempre mirando a la canasta. Los pies siempre miran a la canasta y están preparadas. ¿Vale? Menos la de poste bajo, que está mirando a las compañeras. Repetiría. Ella repetiría un poco, porque tiene detrás a alguien que le está defendiendo duro. 3 de blanco. Normalmente trabajo con conos chinos, las primeras veces. Obviamente, ¿no? Vamos a trabajar la primera sin conos chinos. Vosotras tres tenéis que presionar la bola. Siempre. Intentar tocar el balón. ¿De acuerdo? Si lo tocan, habéis perdido. Y no podéis perder tres veces seguidas. Tenéis que estar preparados para pasarla. Y vosotras preparadas para rotar. Si alguna hace el vago, pásala allí. Eso no sería un pase. Si alguna hace el vago y no viene, se queda ahí diciendo, bueno, me quedo ahí. Directamente, amenazo. Cuento mentalmente. 1, 2 y 3. Y si no ha venido, lanzo. ¿Vale? Cuenta como un fallo para la defensa. Venga, dale el balón aquí al medio. ¿Ya? Vale. Habían decidido la defensa que iba a ser un 3 contra 2, no un 3 contra 4. Bueno, es una opción que ella ha preferido cerrar esta línea de pase continuamente. La defensa ya ha forzado a una de las jugadoras a tomar un pivote. Ninguna había tomado un pivote. Y a dar un pase fuera del plano con la mano izquierda. No eres zurda, ¿verdad? No es zurda. Bien. La defensa. Vamos a trabajar mucho más rápido con más actividad. ¿Preparadas? Ya. Para, para, para. No me valdría. No me valdría. No es lo puramente, no es globo, pero lo que quiero, porque luego posteriormente cuando voy desarrollando este ejercicio durante el año, también al ataque le sirve mucho. Y lo que quiero son misiles. Ahora, habría perdido el ataque y la defensa tendría un punto. ¿De acuerdo? Vamos a intentar que los pases sean todos los restos que se pueda. Se puede saltar. Nunca he dicho que no se pudiera saltar. ¿De acuerdo? Con las manos atrás no vas a robar nada. Ya. Bien. Bien. Balón en ella. Poneos como estabais. Tú estabas aquí. Presiona, presiona ahí. Presiona. Bien. Ella, en este momento, ha terminado decidiendo que iba a ir para allá, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el primer concepto. Dobles trabajos. Para todas las defensas que vamos a hablar, lo primero, lo primero es que cada uno de mis jugadores van a tener que progresar en dobles trabajos. ¿Qué es doble trabajo? Estoy con dos. Yo muchas veces, cuando edito vídeo, cuando publico vídeo, pongo una portería para que se hagan una idea. Ella estaba presionada ahí. Tú te habías quedado aquí. Ella no estaba bien posicionada, pero su pase ha sido muy lento. Si ella hubiera estado en el medio, hubiera sido un poste, otro poste. Y estoy preparada. Defiéndela. Bien. Gira para pasarla ahí. El peso del cuerpo. Aquí. Gira hacia allá. Peso del cuerpo. Aquí. Balón que viaja. Pásalo, pásalo. El pase era muy malo, pudo tocarlo. Si el pase es muy bueno, lo que me importa es reaccionar. Lo que me importa es reaccionar y poder llegar más o menos, depende de mi inteligencia, de mis piernas, de mi instinto, poder llegar justo cuando el balón le llega a la mano. Segundo concepto. El tiempo de viaje del pase. será aproximadamente un segundo. En ese segundo. Pásala. Pásala. Por el otro lado. Por el otro lado. Yo ya he puesto el peso de mi cuerpo aquí. Pásala. Depende mucho. si me desplazo cuando el balón ya ha llegado a sus manos, no podemos contar con una buena rotación defensiva. Si me desplazo cuando el balón está viajando, cuando le llega a ella el balón, voy a ser capaz de no hacerla pensar. Y si ya soy, ¿qué decirte? Carlos Jiménez, Kawhi Leonard, ese tipo de jugador que cuando viaja el balón es capaz de tocarlo, no he encontrado todavía una palabra mejor que pueda definir el concepto americano de deflexión. desviadas, tocadas, ¿vale? Por lo que sea, para el rock and roll y para el baloncesto el inglés a veces es más musical, más tiene más tradición, tiene más poso y hay determinadas palabras que todavía no le hemos encontrado la traducción perfecta y seguramente no se la encontremos. El jugador que sea capaz de hacer más deflexions es un buen síntoma defensivo y si tu equipo en un cuarto es capaz de tocar cinco balones es casi mejor si tienen la habilidad de robar se roba, eso lo tienen dentro pero si podemos tocar, desviar sin desposicionarnos es una buena defensa también. Vamos a hacer un par de ellas más, venga. ¿Preparadas? ¿Me cuentas 13, porfa, coach? Vamos a intentar 13 segundos pero tenéis que pasarla mucho más fuerte, ¿vale? Estás preparada, tienes tu portería, trabajamos en desventaja ¡Ya! Para aquí ella dice lo he tocado, lo ha tocado. Si en el primer pase tenemos ya una deflexión, malo, pero hay veces que de tocarla no la desvío, aún así estaría bien. Venga, vamos a hacerlo de seguido. ¡Ya! 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 Va pasando el ejercicio ella el último pase lo ha recibido así. Tenemos que tratar de ser capaces y que vayan utilizando pivotes, si pueden utilizar un pivote para acercarse, para mejorar línea de pase. Este ejercicio es muy rico también para el ataque porque al final si, presióname, si yo consigo que mi defensora sepa cuál es mi punto débil pues va a intentar cerrarme lo que me tiene que cerrar y me va a obligar a hacer un tipo de pase que no quiero hacer. Voy a estar incómodo dando un pase de gancho con la izquierda, un pase por detrás de la espalda con la izquierda. Enriquece el ataque, enriquece la defensa. Para eso, a lo que hemos venido a hablar, ahora lo que vais a hacer es siempre presionar, cuando lleguéis a presionar, su mano derecha, la salida con la mano derecha de cada una de ellas. ¿Vale? Vamos a presionar la mano derecha. ¡Ya! ¡Ay! Venga, otra vez. No me valdría porque está afuera. Venga, ponte. ¡Ya! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, cuatro, tres, uno, 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 Bien, ya habéis visto la mecánica. Os podéis sentar. Habéis visto la mecánica del ejercicio. No hay una norma, no hay ninguna norma en la rotación. Habéis visto que las tres han cambiado indistintamente de posición. pero yo ya las estoy empujando a disfrutar de la defensa en desventaja. Las estoy empujando a taparle la mano derecha. Taparle la mano derecha de pase. ¿Cuántos de vosotros viendo entrenamientos o dirigiendo entrenamientos veis a entrenadores que trabajan pase de pecho? ¿Alguien trabaja pase de pecho? Que levante la mano. ¿Alguien? Ahí. Bien. Ahora el pase de pecho no se trabaja porque como estáis viendo aquí un pase de pecho sería totalmente inútil. Yo creo que sí hay que trabajarlo. Pases de salida de contraataque, pases de determinado ángulo, yo creo que hay que trabajarlo y hay que conocerlo porque hemos pasado de los 80 y en los 90 estar todo el rato a ya no se trabaja el pase de pecho. ¿Que hay que dedicarle menos tiempo? Sí. Pero se tiene que seguir usando. Aquí ¿qué haríamos? Al ataque le diríamos tienes que pasarla con una mano. Bien. ¿Qué hacemos con la defensa? Le hacemos pensar intenta lo mismo que pues tienes que tapar más la derecha para imposibilitarle. Las defensas alternativas estamos intentando plantar una pequeña base las defensas alternativas nos ayudan también a mejorar la parte de velocidad mental que mentalmente seamos un poco más rápido leyendo lo que está pasando en el campo. ¿De acuerdo? Como este ejercicio hay más por ejemplo clásico ejercicio de uno, dos y tres atacantes con dos defensores en posición de primera línea de una defensa dos, tres. Bueno, pues le ponemos unas normas parecidas. No tenéis bote no podéis pasar la bombeada y los dos defensores tienen que ir ajustando. Si no te defienden en tres segundos puedes tirar. Bueno, pues empezamos a forzar a los defensores a cuando llego en desventaja a la recepción de un pase saber que si el que recibe el pase no se lo pone abajo ya no tengo que venir tanto lo mismo que puedo jugar la finta y viajar en la línea de pase. Mi compañero está allí con lo cual allí va a ser más difícil que lleve el balón a no ser que haga un contrapié. Trabajo aquí y empiezo empiezo una tercera cosa que quiero que usemos a poner mi cuerpo delante de la línea más dañina de pase que es la línea recta. Esto es un concepto físico. Esto lo vamos a usar ahora un poco. Si yo en defensas alternativas en desventaja puedo poner mi cuerpo tres de blanco dos de rayas. Ya. Una ahí otra aquí y otra ahí. Blanco, 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 blanco. Blanco aquí. Ponte tú. Ponte ahí. Estaríamos trabajando este ejercicio. Tú estás aquí en este vértice. Tú estás en este vértice. Entonces, pongo el balón en el medio. Sí. Bueno, ponlo aquí. Ponlo ahí. Pasas. Cuando ella está viniendo ¿es zurda? No. ¿Eh? Vale. ¿Pero con cuál tiras? Ella es zurda. ¿Vale? Yo llego aquí. Si ella tiene el balón. Por ejemplo, el pase ha sido bombeado o le ha llegado encima de la cabeza. El ejemplo que os ponía dáselo. Si ella está aquí. Yo aquí me paro. Estamos hablando de reacciones de cuatro décimas de segundo. Medio segundo. Yo me paro aquí y el paso que doy es aquí. para interponer mi cuerpo y que este balón tenga que ir bombeado. Si va bombeado por ejemplo, si ella estuviera un poco más abajo y en una zona dos, tres tuviera que subir este yo estoy ayudando al compañero consiguiendo que el viaje del balón sea más largo más lento. concepto básico totalmente básico. Vamos a hacerlo un par de veces. Dale el balón. Va a tirar. Vamos. Venga. Sigue. Sigue. Eso es. Vale. Ellas están siguiendo mucho el guión, ¿no? Yo lo que haría efectivamente es pararme para atraer al defensor pero sobre todo lo que quiero es que cuando recuperéis en la rotación quiero que estéis con manos arriba y que vuestro cuerpo se ponga en mitad del posible siguiente pase. Dale. Corre. Arriba. Arriba. Eso es. Bien. Está bien. Ella ha conseguido una línea de pase para recibir un poco aquí. No está mal, ¿eh? Yo soy de la opinión que si somos capaces de que haya pases entre este más o menos esta línea y cuatro o cinco metros estamos forzando al ataque a pasarse el balón en la zona de más tráfico que hay. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos un poco claro el siguiente concepto. y ya nos pondríamos a trabajar con defensas alternativas con nombre y apellidos. La primera que quiero trabajar nos sentamos la primera que quiero trabajar es conversiones. ¿Qué son las conversiones? El concepto es muy sencillo cada vez se ve más en el ámbito FIBA es pasar de una defensa individual a zonal o viceversa. En principio de las alternativas para mí es de las que menos recorrido tendría a la hora de entrenarlas. ¿Vale? No por eso es más sencillo que surta efecto. Las defensas alternativas yo soy de la opinión que como todo en la vida hay que trabajarlas y si tengo mucho tiempo para trabajar mejor pero en determinados momentos puntuales de la temporada es mejor saber cuánto tiempo lo voy a entrenar corto pero con mucha calidad. No me gusta pasar por las conferencias por los clinics sin recomendar algún libro. Entonces me vais a decir este tío es un vago porque nos está hablando está defendiendo una serie de defensas y nos está diciendo que las entrenemos poco. No. Lo que estoy diciendo no estoy diciendo que las entrenéis poco lo que estoy diciendo es que sobre el 100% de vuestro tiempo yo sé que este tipo de defensas no pueden ocupar más de un 25 un 30% del tiempo que le dedicáis durante una temporada a la defensa en general y me estoy pasando ¿vale? Y me estoy pasando porque seguramente para algunos entrenadores no ocupa ni el 5% ni el 10% del tiempo total. Y a lo que voy si yo sé planificar bien mi entrenamiento saber que todas las semanas cada dos semanas como queráis doctores tiene la iglesia sobre todo en metodología que es de lo que peor somos los entrenadores profesionales una metodología seria a lo largo de una temporada pero básicamente porque la competición te mata y la espada de Damocles está ahí. el hecho de dar confianza no existe en el baloncesto profesional europeo ni en el español entonces si yo soy capaz de organizarme metodológicamente y dedicarle un tiempo a este tipo de defensas al final los jugadores lo van a ir refrescando y el día que tenga que usarla o no usarla porque hay defensas que se trabajan durante una temporada que no se usan pero tú tienes la opción de ponerla será importante. y ahí voy un poco al primer libro que os quiero mostrar se llama Las claves del talento y es de un tal Dan Coyle bueno pues habla de varios ejemplos los Beatles habla de Bill Gates habla de grandes fenómenos que todos pensamos es que son gente que ya venían de cuna venían de nacimiento con una genética imparable pero te explican que esta gente ha tenido que prepararse mucho mucho y hablan de una sustancia que recubre a las neuronas y que digamos que ensambla nuestro tejido neuronal yo soy más de letras no sé explicarlo bien se llama melanina bueno no sé el nombre lo leéis y lo sabréis mejor ¿vale? creo que mielina mielina ¿qué te termina diciendo? que si tú estás mucho tiempo trabajando lo que quieres al final tu cuerpo tu mente va a ser capaz de hacerlo mejor lo mismo para la defensa individual lo mismo para las alternativas hay que trabajarlas no te vas a salir corriendo aunque tenga un efecto escénico aunque sea llamar al miedo del rival porque hay un componente de miedo hay un componente escénico ¿vale? bien conversiones hay que trabajarlas pero no necesitan espacios largos en entrenamiento para mí en 5 contra 5 si le dedico 40 minutos al 5 contra 5 con 10 minutos 8 minutos de ese entrenamiento va bien para repasar para introducirlo para mejorar a mí me gusta mucho la conversión que va de zona 2-1-2 a individual ¿por qué me gusta? la contraria creo que genera más problemas en la defensa y se adapta mejor el ataque si yo hago una 2-1-2 de principio me muestro siempre eligiendo el momento después de tiempo muerto después de balón muerto incluso después de tiempo muerto parcial positivo pues muchas veces creemos que este tipo de defensa las tenemos que utilizar solo como Santa Bárbara ¿no? cuando tú pierdo de 12 esto es un desastre yo tenía que estar el primero en preferente y venga una zona venga una conversión bueno son opciones para cuando vamos perdiendo por supuesto faltaría más ¿no? pero tenemos que abrir un poco la mente antes hace 15 años 17 años este concepto no se trabajaba la zona y la alternativa era solo para cuando ibas abajo bueno salgo de tiempo muerto yo he hecho un parcial 8-0 y pongo una conversión el rival ha preparado ataque contra individual y se encuentra una zona dos tíos aquí uno en el medio zona 2-1-2 la brisa en los cursos normal primero efecto escénico el base quien suba la bola yo que vengo del banquillo con una idea tengo que mover esa idea no pasa nada porque cada vez la gente es más inteligente cada vez cada vez hay más velocidad mental supongo que habréis escuchado el mito de el entrenador que tiene 150 jugadas en su playbook pues no es un mito es una realidad o más es una realidad hay entrenadores que dicen pero si los jugadores no se lo van a aprender pero si el mío no sabe ni poner un bloque directo que se va a aprender 150 jugadas mentira el jugador si tú lo trabajas como decíamos antes si tú haces 5 contra 0 3 mañanas a la semana 50 minutos transición vuelta se va a aprender 70 80 90 movimientos con su nombre 40 40 o sea con el nombre numérico con nombre de animales con nombre de de lo que sea el jugador termina aprendiéndoselo vale entonces de ese punto en el que están atacando y están viendo joder me están defendiendo en zona y yo vengo con la idea individual no pasa nada porque tengo 25 movimientos contra zona puño bajo ya estoy con un movimiento contra zona entonces esa conversión solemos llamarle de 3 formas 1 2 y 3 creo que hoy en día hay que cambiarle un poco la nomenclatura porque enseguida se ajustan cada vez los entrenadores pues tienen más velocidad también y 1, 2 y 3 significa exactamente lo que estáis pensando lleva el base se planta aquí primer pase la primera línea si puede ser los 5 mejor pero la primera línea usa el pico y canta 1 si hemos marcado 1 en defensa cuando el primer pase viaja por eso decía lo anterior cuando el primer pase viaja ya ajustamos a individual ¿vale? 5 de blanco que se ponen en zona 2, 1, 2 ya las habría sentado ya las habría hecho sentarse pero bueno ábrete un poquito un poco más arriba un poquito más agresiva no queremos una zona de municipales queremos una zona ¿vale? y de momento 3 de rayas con balón medio sal de ahí ¿vale? ¿de ahí? abajo lo cojo lo cojo lo cojo yo ahora bien el concepto es el siguiente pongamos que le ajustas tú tú estás ya un paso por encima para ayudarla ponte ahí ponte ahí a mí soy yo un paso más porque ese yo llego aquí y todas tienen que estar pensando sobre este pase porque hemos dicho 1 1 y todas estamos si normalmente nos ponemos con los brazos arriba estamos con los brazos arriba a muerte tendríamos una señal ahora aquí juego de 4 una más bien pues con un pase es tan idiota como que ¿qué estás defendiendo tú? no, no no te estoy regañando te estoy preguntando ¿qué estás defendiendo individual o zona ahora mismo? zona bien sobre el primer pase ya estamos en individual porque hemos dicho 1 vuelve el balón al base nos volvemos a la posición inicial porfa posición inicial tú das dos pasos hacia atrás ahora decimos 2 y cada pase lo vamos a gritar no a cantar a gritar ¿vale? 1 y cuando el segundo viaja a individual ¿vale? zona 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 me la creo pongo cara de zona ya para, para, para otra vez ella ha dicho 1 para el cuello de su camisa ella ha dicho 1 un poco más alto es 1 como si regañarais con vuestros hermanos o novios 2 como si ya estuvierais hartas de la temporada del entrenador y de todo el mundo ¿vale? venga ponla desde arriba da dos botes desde el medio del campo dos botes dos botes y vienes ¡2! venga vamos ya es que falta una que soy yo sí otra la otra la otra corre ponte abajo tranquila no, no no os mováis no os mováis ponte abajo ponte abajo ponte abajo en línea de fondo bien en categorías inferiores si utilizamos defensas alternativas corremos el riesgo de tomar pasos equivocados que sería como tengo que ajustar individual me pego y pierdo la referencia que me ha puesto mi entrenador mi entrenador me ha dicho que sobre la línea que divide las canastas yo tengo que estar en lado débil un paso aquí a veces exageramos para que por lo menos estén a caballo ¿vale? bien pues a veces con las defensas alternativas el problema que tenemos es como es dos yo me pego aquí y entonces ya estoy en una defensa ahora sí NBA y estoy permitiendo todo ese hueco para penetrar con lo cual tú ahora mismo estás en individual pero puedes estar a esta distancia porque estás bien estás bien estás bien vale en esta era de no jugamos con centers no jugamos con cincos el uno puede ser casi cualquiera a eso tiende el baloncesto por la defensa de cambios y por más cosas se se va bueno se va disfrazando un poquito la situación de que siempre con las alternativas habíamos hecho pongamos que por ejemplo ella que juega de base le ha tocado allá abajo y tú que juegas de pibos estás aquí arriba ¿vale? entonces un equipo medio inteligente lo que haría es que esta cortaría tú subirías acompáñame eso corta ahí corta ahí corta ahí entonces vende aquí al poste bajo imaginaos que aquí hay mucha diferencia y vosotros diríais pues en ese corte pueden cambiar yo a un pase del balón no me gusta que haya cambios ¿vale? aquí yo no cambiaría nada ahora si se produjera el cambio en este lado por ejemplo veníos para acá vosotras dos y cambias con esta todo lo que se produzca en el lado débil sigue hablando podéis cambiar tú te quedas ahí y tú te vienes ahí ¿vale? sencillo sencillo si hay mucha diferencia física y estamos en el lado débil nos comunicamos para cambiar y ajustar en individual como estaríamos con lógica ¿vale? otra vez de arriba venga empezamos nos colocamos ven desde arriba das dos o tres botes ahora la defensa es tres hay que tener paciencia a mí me gusta uno no me gusta porque enseguida se dan cuenta de lo que hay dos me gusta mucho porque no es muy tarde no les da tiempo a evolucionar mucho en el movimiento y tres puede que haya muchos cortes haya muchos movimientos si se dan cuenta tres brazos arriba y a la que esta suelte el balón de la mano os quiero a las cinco gritando y cuando el tercer pase salga de las manos decís tres y cuando le llega la mano tenéis que decir ahora ¿vale? el ahora significa que todo el mundo tiene que estar ya en individual ¿vale? dale para para ella ha salido porque ya había ajustado claro si si solo pensamos en el clinic perdemos el partido tú tienes que estar aquí que estés con un concepto de zona de no va a tirar no va a tirar vale pero tienes que estar aquí y a la que suelta el balón ya te vienes al centro otra vez ¿vale? venga no podemos dejar un tiro tan fácil vale tres brazos más alto vale sencillo totalmente sencillo empezaríamos claro no voy a perder el tiempo diciéndole ocupa el poste alto pon un bloqueo directo contra zona vamos a ver cómo hacemos todos los ajustes porque entonces tardaríamos mucho ¿de acuerdo? nos sentamos me gusta utilizar un concepto que lo llamo cero cero que equipos que son capaces de trabajar muy bien en fondos ofensivos y sacar canastas porque bloquean bien ciego porque el entrenador es un tío que le gusta mucho eso y lo trabaja mucho me gusta mucho enseñar zona vale hoy en día como os decía antes por el tema de los cambios que muchos equipos trabajan cambios constantemente pues este tipo de defensas se empiezan a ver menos pero bueno en un concepto de cero en el cual marco una zona el hombre grande tapa la canasta este está tapando pases pero está pendiente de algún corte por si hay que cambiar mostramos una zona la llamamos cero y al primer pase según viaja el primer pase no hay que decir nada individual ¿qué hacemos? romper esa primera idea de bloqueos ciegos asignación individual bueno obligar al rival a tener que pensar un poquito sería el mismo concepto de conversiones pero desde línea de fondo no no me gusta hacerlo porque las posiciones son muy diferentes en línea de fondo a dos o a tres pases porque muchas veces no funciona no funciona para nada vale más cosas como defensa alternativa muchos de vosotros estaréis pensando antes de pasar a la siguiente bueno ¿y en qué categoría puedo empezar a hacer esto? ¿cuándo me puedo poner a hacer esto? es o sea las dos preguntas míticas son algún ejercicio para desarrollarlo y en qué categoría puedo empezar ahora voy a hablar de la zona 1-3-1 ¿en qué categoría puedo empezar a hacerla? yo con más jóvenes lo he hecho en cadetes de primer año ¿vale? con un equipo que entró entre los cinco primeros de España que iban muy bien de cabeza pero pero he visto jugar defensas alternativas equipos infantiles sin que sea lo que más desearía ver yo chavales de 13 años que son capaces de leer muy bien los posicionamientos la clave para poder pasar de tener una defensa individual 40 minutos a tomar este tipo de decisiones para mí es sobre todo esta base que hemos puesto de que sepan que estoy defendiendo dos jugadores tengo que hacer dos cosas lo que os decía antes tengo que defender estas dos situaciones tengo que saber que el peso de mi cuerpo es muy importante tengo que saber que si ese está girado hacia allá tomo un paso si se gira hacia acá estoy aquí tenéis que ser capaces como entrenadores esto lo digo mucho tanto para scouting como para entrenamiento diario como para partidos tenéis que ser capaces como entrenadores de relajar la mirada ¿qué significa eso? cuando uno hace el 0-0 el primer curso pasa de ser un tío que ha jugado un tío que le gusta el baloncesto o alguien que bueno pues que por otros deportes quiere complementar su formación el baloncesto no le es ajeno pero no es un gran bueno un gran estudioso todos todos cuando llegamos a ese punto lo que estamos mirando es el balón casi constantemente ¿el balón o la defensa del balón? pues yo mi recomendación es relajar la mirada que seáis capaces si habéis dejado grabar el Valencia Real Madrid de verlo tomando un poco de distancia y no no fijéis solo en Jules hay veces que claro no te quedan más cojones porque no la sueltas pero no fijéis solo en Jules fijaos qué está pasando en el lado débil sin perder de vista lo que está haciendo Jules yo ahora mismo soy capaz de estar mirando aquí y he visto el de la camiseta negra que ha hecho así camisa azul que se ha movido esta de pie con un papel en la mano veo tres que se abanican veo quién tiene gafas aquí puestas bueno relajar un poco la mirada la pizarra que sube y baja ser capaz de estar viendo un partido baloncesto como queremos que nuestros jugadores estén viendo el juego que es veo el balón veo a mi hombre y estoy trabajando con la mirada un poco más relajada relajamos la mirada y sabemos que mi gente en el lado débil defensa en el lado débil está bien colocada o está mal colocada va a llegar pronto o va a llegar lejos y a partir de ahí vamos a trabajar 1-3-1 la defensa 1-3-1 me gusta mucho trabajarla cuando como antes con las conversiones pero más avanzada esto necesita más ajustes necesita un poquito más de trabajo entonces me gusta mucho la zona impar y la 1-3-1 sobre todo porque eres capaz de empezar a mandar hacia qué lado del campo quieres trabajar dos jugadoras una con balón una sin balón ya la defiendes yo quiero en mi defensa 1-3-1 que el efecto muro sea lo primero que aprendan pues yo la voy a defender aquí siempre mi pecho va a estar mirando a la línea de banda vale y si ella viene votando derecha voy a intentar echarla hacia la izquierda cambia a la izquierda ella cambia a la izquierda y yo voy a trabajar aquí me gusta ponte que este efecto muro de las de las 5 jugadoras que tengo en cancha sea la que tenga más capacidad de moverse más atleticismo se dice más capacidad de moverse en poco espacio atrás y adelante bien si me pego mucho es un error si me pego mucho mucho tiempo o sea si me acerco mucho y estoy mucho tiempo cerca del balón es un error tiene que ser un continuo estoy y me voy pero siempre manteniendo el efecto muro de acuerdo eso sería el primer concepto para la zona 1-3-1 colocamos de rayas dos más una aquí y otra en el lado contrario y necesito la más grande o la que juegue interior de el equipo blanco en el centro línea de tiro libre y otra de blanco aquí alero alero mix venga con ganas bien no quiero que este pecho recupere el balón no quiero o sea el mayor error yo siempre hablo de desposicionamientos cuantos menos desposicionamientos tengamos en una defensa más porcentaje de éxito vamos a conseguir yo no quiero esto yo quiero aquí aquí yo quiero echar el balón contra mi portero ¿vale? que ella vote lo ideal sería llevarla hacia ella tú no te vas a mover tú vas a estar aquí y como mucho vas a estar defendiendo el círculo entero o como mucho aquí ¿vale? bien lo vamos a hacer andando pero ya tenemos un alero ponte ahí en 45 ahí estás bien ¿por qué no quiero que se acerque? porque si yo me acerco mucho aquí el terreno que tengo que correr es muchísimo y el alero de ese lado cuando tengo el balón decantado hacia acá el alero que estaría aquí blanco otra blanca tiene que estar defendiendo aquí abajo porque mi 5 esta sería mi 4 mi 5 está esperando que le lancen el balón y tú tienes que defender aquí a otra que vendrá posteriormente entonces yo la llevo a la izquierda empieza ahí arriba ¿eh? no, da igual da igual la llevo y me vengo la llevo y me vengo ¿vale? ¿eh? sí ya tenemos el concepto que trabajábamos antes yo pongo mi cuerpo soy capaz de estar aquí y estoy cerrando una línea de pase que es esa el balón para ayudar a mi compañera que vaya bombeado si consigo que vaya bombeado yo ella hará una cinta solo sube una cinta y me dará tiempo a mí a llegar ponla ahí bien aquí yo no quiero que ajuste totalmente quiero que le dé tiempo a la que está en punta y al cinco a que se coloquen ¿vale? nos colocamos aquí ponte como estoy yo tú colócate un poco diagonal aproximadamente tú eres la que cierra el balón ¿vale? y mi amiga se pone aquí cuando hemos conseguido ya ver que no tira nosotros hemos visto que a la recepción del balón ese pase bombeado bombeado me ha hecho cogerlo así me ha dado tiempo a llegar no tengo que cerrar el pase el balón está aquí está todo bien te acercas un poquito eso es te acercas si yo vengo aquí y hago para tirar tienes que venir para molestar y tú siempre vas a trabajar en una línea de pase muy importante lo mismo que aquí estamos cerrando esta línea de pase con mi cuerpo tú tienes que cerrar con tu línea de pase la esquina ¿vale? otra de rayas bueno, corta tú número corta por abajo corta, corta, corta no, no tú tú bajarías porque hay algún pivo entonces aquí esto es difícil luego en otra defensa veremos este concepto ¿por qué? porque a la que hay un bote tienen la reacción natural de cerrar ya estamos jodidos con perdón porque aquí con un pase en salto hay un triple abierto que levanten la mano todos los que estén en contra del pase en salto ¿me habéis oído la pregunta? que levanten la mano los que estén en contra de trabajar el pase en salto ¿no? bien ¿dónde? vale bien yo soy de la opinión que a partir de Alevín de segundo año se puede trabajar ruedas de ruedas que terminen en bandejas en finalizaciones pero que empiecen con algún tipo de pase en salto de ir hacia canasta y ser capaz de en salto ponerla allí soy un enamorado del pase en salto ¿vale? no soy un enamorado estamos ahora perdiendo un poco la concentración lo cual es lógico si os calláis os cuento una anécdota de la tele no puedo porque no tengo tiempo soy enamorado del pase en salto pero no soy un enamorado de de las pérdidas de balón una vez cuando yo no trabajaba en la tele hace hace unos años Joe Arlaucas se puso a decir que en cada pérdida de balón de pase en salto decía que era una equivocación pasar en salto que es una aberración que no se tiene que pasar en salto nunca bueno yo soy de la opinión de que no nunca no siempre y hice un vídeo hice un vídeo del mismo partido que estaba comentando Arlaucas en televisión española con unos 8 o 10 pases en salto que llegaron al sitio no todos fueron triples no todos fueron canastas pero pases correctos pases que mantenían la ventaja por lo menos bien a continuación hubo otro partido en el que Romay se lo dijo a Arlaucas y Arlaucas decía seguían sus 13 ¿no? ¿por qué? porque el pase en salto nos acordamos cuando se pierde el balón que también se pierden como de cada pase pero alguna vez habéis contado en un partido la de pases en salto que hay que llegan a su sitio no porque no os dais cuenta pues eso es lo que le pasaba a él cada día hay más pases en salto en cualquier categoría bien decíamos si ella se pega ¿no? pon el balón ahí ella tiene que mantener la línea de la esquina hacer que se pase si yo estoy muy pegado es un problema tengo que estar aquí para conseguir ¿qué? pasa la bombeada cuando la pase bombeada ya pondré a otra compañera en juego esa compañera va a ser nos colocamos otra vez todas nos colocamos como al principio nos colocamos arriba ya vamos a meter tú estás aquí arriba otra de blanco abajo sube tú sube blanco abajo tenemos tres abajo mira es uno tres aquí nadie nace aprendido no pasa nada tú aquí vale bien y necesito dos más dos interiores Lee venga rápido línea de fondo línea de fondo línea de fondo allí bien bueno pues habíamos conseguido el balón aquí tú estabas aquí tú estabas aquí sí yo soy capaz de estar yendo viniendo yendo viniendo saltando adelante y atrás impidiendo que este pase sea fácil échate un poquito más para atrás esta duda no tira el triple porque tú haces una cinta una cinta no es desposicionarte cintas y ya estoy preparado tú tienes que saber dónde está ella ahora mismo está eso brazos y vengo para acá bueno pues ya la estoy metiendo un poquito en la boca del lobo trabajamos sin que salga mucho de ahí un pie si puede ser siempre dentro y el trabajo del cinco para mí las dos posiciones claves a nivel de actividad para pensar como entrenadores qué jugadoras voy a poner en cada lado son el cinco y la punta son las que tienen que ser más activas las que tienen que tener los brazos ella tiene que ser portero de balonmano total porque si el pase va picado ¿cómo lo pararías? saca la pierna yo soy también bueno un partidario de que hay que utilizar las piernas en este tipo de defensas porque como tenemos esa desventaja vivir en desventaja vivir en esa situación hay que aprovechar el reglamento al máximo que es mejor un pase que va a ser con una ventaja muy grande un porcentaje alto de canasta o que tengan que irse a banda porque le da con el pie que se vayan a la banda que se vayan a la banda al saque de banda ¿vale? entonces yo sería ella estoy aquí ella me está cerrando bien ahí tú tienes los brazos arriba porque tienen que estar arriba tú tienes que estar esto es importante cógelo ella su espacio de trabajo es el borde de la zona borde de la zona si el balón está ahí arriba yo estoy aquí preparada porque si ella está trabajando bien y el pase va bombeado bombealo yo llego aquí yo llego aquí y ahora preguntaréis ¿dos contra uno? bueno yo la que me gusta hace una vez dos contra uno si ha llegado bien si tú has llegado bien tenemos que bajar un poquito te da tiempo a llegar bajas ahí te metes aquí en medio tú tienes que bajar tú tienes que venir cerramos un triángulo un buen triángulo ¿vale? tú tienes que defender este es un poste puede que ella subiera poste alto no sabemos quieta quieta tranquila ¿vale? bien un dos contra uno agresivo aquí sí imaginaos que lo deshacen y cambian el balón y llega a la esquina contraria dos dos contra uno o sea uno allí y otro allí para mí no ¿por qué? porque estaríamos hablando que el segundo dos contra uno ya sería en los ocho últimos segundos de la posesión para mí en los ocho últimos segundos a no ser que estemos ya kamikazes suicidas tenemos que intentar que no desposicionarnos y no cometer faltas tontas entonces uno sí hay gente que le gusta mucho trabajarlos aquí arriba la gente cada vez pasa mejor el balón y aquí hay mucho espacio para verlo todo allí para mí sí aquí arriba no ¿de acuerdo? bien último ajuste de la uno tres uno que quiero verla así está ahí las dos en el dos contra uno tú estás defendiendo ahí y yo trabajo aquí aquí hazle un dos no, ahora ya sería dos contra uno a muerte a que no sacara el balón de ahí a quitárselo truquito briconsejo si ella me ve es más difícil cierra que te rompa por el medio si soy capaz de agacharme y ahora me está buscando y ponerme en un ángulo que ella no me vea ella vendrá a ayudar ella estará ahí para ayudar yo si estoy aquí pásasela pásasela pues efecto sorpresa ¿vale? es una tontería pero bueno a los jugadores esto sí es importante si me podéis escuchar a los jugadores muchas veces cuando llevamos mucho tiempo como entrenadores o no hemos jugado en el alto nivel como es mi caso les gusta mucho que te metas en su cabeza que te pongas en su piel que seas capaz de determinar sensaciones si no las has vivido las estudias decir joder pues mira le estoy dando esto ¿cómo creéis que los jugadores se convierten en entrenadores? cuando van teniendo experiencia y llega un rookie llega un junior aparte de las novatadas el cachondeíto el puto junior y todo eso muchas veces es oye pues fíjate aquí que este solo tira aquí no sé cuánto o determinadas ideas así cortas como para que ellos tengan un bagaje y luego el jugador que le gusta hacer eso se retira y le gusta ser entrenador pues es capaz de meterse en la mente el jugador yo cuando era un entrenador más joven me volvía loco que los jugadores profesionales se retiraban y tenían un trabajo genial enseguida el que quería ser entrenador lo es al final ellos han jugado no necesitan tanto trabajo de estudio como los que no hemos jugado en el alto nivel han vivido situaciones que los demás no hemos vivido y que tenemos que estudiarlas y aprenderlas entonces este tipo de trucos es importante por lo menos conocerlos para ver si puedes ayudar porque los jugadores lo valoran mucho ¿de acuerdo? bien vamos a 1-3-1 evidentemente tendría más ajustes sobre todo en la del medio el balón ya está aquí con lo cual ella aguanta aquí un poco tú subes cuando no es un 2 contra 1 lo vuelves a poner ahí bueno volveríamos un poco a lo mismo tú ya tendrías que estar aquí tú tú solo último ajuste ella solo sale de la zona cuando el balón baja de la prolongación de tiro libre bola estás mal estás bien estás mal estás bien estás bien bien dámela estás mal ponte 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 y ahora si el balón va circulando tú vas bailando con el balón y allí igual allí ya lo hemos dicho no haríamos 2 contra 1 tú no irías a 2 contra 1 solo taparíamos el tiro ajustaríamos para no desposicionarnos decía que hay más ajustes en cuanto hay una subida a poste alto la 5 tiene que intentar que si el balón está aquí sube a poste alto porfa avisamos corte esta la avisaría y el sitio uno de los sitios más peligrosos es que el balón llegue a poste alto dáselo y llegue limpio si llega limpio y esta es buena pasadora y se gira lo normal es que si estamos bien colocados mételo allá pues sea difícil llegar de ahí abajo que tú estabas ahí abajo ahí arriba entonces la 5 tiene que ensuciar el pase a poste alto que esta tenga mucha dificultad para girarse ¿vale? bien nos andamos zona menos 1-2-2 aquí ya vengo a romper un poco las pelotas del personal cuando entrenaba en Lev Plata y en Lev Oro con el Cáceres yo traía una idea en la cabeza que me dio Alfred Yulbe que ha sido un entrenador con el que yo he trabajado como ayudante yo como ayudante y del que ha aprendido muchas cosas Alfred Yulbe fue un revolucionario en su día ahora entrena al equipo junior y del Eboro del Barcelona el año pasado quedó campeón de Europa junior y es una mente para mí privilegiada de la cual he aprendido mucho y cosas que he aprendido pues intento comunicarlas trasladarlas a gente que está aprendiendo bueno pues él me había dicho que en los 80 cuando había 30 segundos en los 90 también 30 segundos de posesión bueno pues que había bases la época de del baloncesto control había bases tipo Fede Ramiro 20 segundos 20 segundos y luego empezar a jugar ese base era el típico base seguro que eso os ocurre en muchos típico base director de juego con no mucho talento ofensivo de dribbling muy poca verticalidad hacia el aro y que lo único que va a jugar es a lo lateral a pasarlo lateralmente y que solo va a tirar últimos segundos de posesión bueno pues jugando con ese concepto queriendo jugar un baloncesto más rápido cogiendo esas ideas desarrollé una defensa que puntualmente me dio muy buenos resultados que la llamo menos 1-2-2 ya el dibujo ya lo he dicho desde el saque vuelvo a trabajar en balón muerto después de tiempo muerto una con balón rápido ella es diestra y yo la defiendo desde atrás desde casi el saque yo la estoy defendiendo ella mete allí en tres cuartos derecha forzándola que ponga el balón lejos de mí ponlo a la izquierda para que ella bote con su mano menos hábil y yo trabaje siempre en tres cuartos ¿vale? no estoy totalmente por detrás pero no me pongo nunca por delante avanza él la tentación siempre es venir aquí tenéis que agarrar a vuestro base y que esté aquí y si vienes para atrás ven para atrás trato de tocarla bien estos bases cerebrales que los hay en todas las categorías menos en mini gracias a Dios este tipo de bases le pone muy nerviosa a esta defensa por aquí porque no controlan hay un elemento que no están controlando y normalmente empiezan a quejarse al árbitro al más mínimo contacto que falta que no sé qué porque no saben qué mandar evidentemente si lo hace cinco veces seguidas cinco ataques seguidos bueno se puede ir viendo pero es de las defensas alternativas la que más tiempo he hecho en continuo después de canasta metida tal que me dé tiempo un poco a organizarme que más rendimiento ha dado continuo ¿vale? estoy aquí ya le estoy forzando a ir hacia la izquierda si quiere ir o esta es la buena dos de blanco rápido una en este vértice y otra allí ellas dos no van a hacer un pie fuera un pie fuera bien ellas dos no van a cerrar nunca el centro o sea que si yo la estoy presionando a que vaya y ella decide ir hacia la canasta vete a la canasta vete a la canasta no cierran ahora claro es un clinic pero en juego real siempre primer impulso es perder el peso del cuerpo ¿os acordáis que hablábamos del peso del cuerpo continuamente? pues ya ahí estamos perdiendo vente aquí arriba una que la defiende a blanco ya sabe cómo defenderla corre ponte aquí bien más 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 vale y ahora diríais bueno pues que se vaya para adentro no quiere irse para adentro estamos intentando jugar con su mente darle la vuelta a todo dos de rayas Lee corre ahí otra otra diréis bueno esto es muy fácil porque dividir y pasar ¿no? bueno pues volvemos al mismo concepto yo no quiero que estén exactamente así yo creo que estén con los brazos en alto un poco en diagonal un pie tocando el vértice el otro abierto y que pienses en ella para que el valor no le llegue recto sino que le llegue bombeado tú igual no al revés viendo la pelota levanta eso bien entonces si el balón tiene que llegar a los aleros de primer pase que sea lo más lejos posible o lo más hundido posible que no llegue en la posición de 45 grados que es la que tiene ahora mismo ella y eso tiene que ser tiene que ser la actividad la actividad constante de la actividad bailar baile nunca cierro esto ¿vale? cuando esto se va desarrollando que vamos haciendo una, dos, tres, cuatro cinco defensas lo normal es que suba alguien de poste de línea de fondo a poste alto por ejemplo por ejemplo corre corre subes haces un corte hacia tiro libre llegas a tiro libre ella no quiere jugar pero se la pasas y diréis coño a tirar sola te giras para tirar entonces yo aquí es lo mismo no quiero desposicionarme si me vengo aquí ahí hay un tiro sola ábrete ahí yo trabajo finta que moleste el bote desde poste alto o el tiro y sigo trabajando en esta línea ¿de acuerdo? ¿sí? los pivots como todos los mortales como todos los jugadores les molesta que el punteo sea lateral que no tener controlado quien viene por detrás hay muy pocos jugadores JC Carroll Sergi Jules Aysia Zomas de Boston Celtics que tienen que que son muy buenos con alguien persiguiendoles parando y tirando con un tiro en el culo Spanulis lo hace muy bien ¿vale? pero estamos hablando claro ¿de quién estamos hablando? lo normal es que el jugador lo pase mal dude y cuantas más dudas consigamos sacar mejor ¿vale? bien meteríamos a dos pivots más blancas porfa devuelve el balón al base y métete en en línea de fondo métete en línea de fondo las pivots no es el concepto es uno, dos, dos pero no estamos en uno, dos, dos perfectos sino que la que es más grande tú te vienes un poquito al medio sabiendo que ahí puede haber alguien ¿vale? pues me faltaría una jugadora y esta es la que tiene el trabajo más difícil que es puede que tenga que ir a la esquina puede que tenga que ir a defender estamos una, dos, tres, cuatro otra de rayas rápido línea de fondo por favor no esquina corta esquina corta perfecto ahí entonces viene el base el base ha decidido pisar la pintura venga vete para adentro sigue 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 claro hay un momento en el que sin saltar sin desposicionarme punteo esta bandeja vienes tú estás por detrás y ¿qué pasa? pues que hay un pase ¿verdad? entonces cuando yo yo tengo que leer lo que está haciendo ella y si el balón va allí si tú puedes ayudar bien pero si no me va a tocar llegar aquí ¿vale? devuélvala al base por fa y puede que tú te abras no en el mismo sitio o por ahí vale está bien ella puede que se haya despistado y que el pase pueda llegar ahí y que no llegue bombeado con lo cual estoy en un momento que tengo que defender una cosa muy heavy muy lejana una muy cercana y otra también lejos ¿vale? por eso son alternativas porque tienen trucazo tienen truco todas pero si conseguimos que a un equipo que no piensa porque siempre juega lineal a hacerle pensar pues es mejor vamos a verlo dos veces y ya terminamos ¿vale? bailan 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 subes un paso al medio bien tú un paso por detrás de ella tenéis que trabajar un poco ¿vale? ya llega 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 sigue 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 jugando sigue jugando sigue para claro ¿qué pasa? que no tiene costumbre ya la tiene recuperada entonces ella va a decir fenomenal bloqueo directo vamos a jugar normal no queremos jugar normal tú vuelves aquí detrás ¿vale? ¿vale? venga otra vez desde atrás desde atrás no, no, no para, para, para es que estás lateral es por detrás tú empiezas si te vas a equivocar que sea mejor por detrás que no te vea que ya no te vea ya claro, no nos cerramos ahí tienes que ser tú la que tengas que llegar vale sentado, sentado no buscamos en un clínico que se hagan las cosas perfectas para creer que nuestra idea es la mejor creo que son buenas ideas que se pueden plantear son las 10 me gustaría mínimamente no creo mucho en los turnos de preguntas desde que hay internet desde que hay bueno pues proximidad digital no creo mucho pero entiendo que hemos dado muchas cosas rápidas y que bueno pues a alguno le puede apetecer preguntar cualquier cosa ¿no? y como es tarde pues prefiero parar ahora cinco minutitos si hay dos o tres preguntas si no hay ninguna pues no va a pasar nada mi ego no se va a ver afectado pues con el calor que hace nos vamos todos para casa y nos jincamos como dicen en mi tierra una cerveza o un refresco bien frío ¿alguna pregunta? ¿dónde? vale bien me pregunta una muy buena el rebote en la zona 131 es una zona que no es como la 23 o la conversión que al final convierte en individual y está todo el mundo ¿no? para mí es fundamental es fundamental la elección porque muchas veces él lo pregunta porque muchas veces el último suele ser un pequeño con mucha movilidad y eres débil eres débil aquí abajo entonces yo lo que suelo pedir es todo lo que sea rebote largo que cada vez es más importante en ese balance de rebotes o sea todo lo que sea de aquí a línea de tres puntos que evidentemente sea responsabilidad del que está desposicionado pero el grande el cinco que era el que puede hacer más el vago el cinco es el que tiene que conseguir cuando el balón va a la esquina cuando el balón está ahí ser capaz de estar aquí en el medio y que los de detrás hablen o sea cuando estamos normal ese va hablando tiro no tiro eso ya según en cada uno de los equipos donde trabajéis el nivel de comunicación que tengas pero para mí es fundamental que el cinco cuando ve que el balón sale sea capaz de ocupar la zona el bloqueo del rebote me parece utópico deciros este tiene que bloquear a este este al otro a este al otro sobre todo que si hay un pequeño porque a veces es un cuatro si hay un pequeño aquí tanto él como el que está arriba el que toca que está aquí ajustando que sean muy responsables de todos los rebotes largos y si el cuatro estaba aquí que sea capaz el cuatro cuando viene aquí a defender el aliup sea capaz de meterse con el cinco y que entre los dos sean capaces de leer cortes o situaciones de rebote corto pero es la gran pregunta sin una solución perfecta el rebote el hambre de rebote defensivo es lo que te da la clave en las defensas alternativas y en las defensas zonales porque es donde estás más vendido con lo cual siento no poder responderte a algo perfecto algo cerrado otra cosa ¿en? sí ¿cómo defenderías un high screen? es decir bloqueo directo en la parte de arriba ¿por qué te quedaría sin 5 para 4? totalmente totalmente por arriba o sea bien me pregunta antes es que si no me pregunta en la zona menos 1-2-2 si ellos lo leen el jugador está con balón aquí le están presionando y mandan un bloqueo directo muy alto no me parece una cosa muy difícil de defender yo lo que haría los bloqueos sabéis que se pueden pasar por encima si puede pasar por detrás si paso por detrás el base va a estar cómodo porque es lo que quiere controlar yo seguiría claro el ángulo del bloqueo es difícil porque ten en cuenta que este viene por detrás si es un high screen con los pies así digamos que es un poco más difícil pero yo seguiría pasándolo por encima siempre siempre por encima empujándolo hacia la zona donde no quiere ir otra cosa es que cambie el ángulo bueno pues hay que verlo ¿no? podríamos hablar ¿cómo? la continuación claro me pide la continuación para mí la continuación sería lo mismo si viene un 5 fenomenal pone aquí el bloqueo y pide aquí si tengo un 5 con el balón no quiero presionar que él la cambie que tenga la gente ajustada si es un 4 una cinta más larga del lado contrario para el bote para el tiro pero ahora te lo desarrollo un poco más ¿alguna cosa más? que veo que estáis ya inquietos ¿terminamos aquí? el que tenga alguna duda que se le ocurra en casa yo ahí en redes y en mi blog soy muy accesible me mandáis lo que sea muchas gracias a todo el mundo chicas gracias muchas gracias gracias